Hola que tal, bienvenidos a All Time. El Barcelona goleó al Villarreal en el Camp Nou. Barcelona 5 Villarreal 1. Sin nada más en juego que estirar su racha de invicto en la Liga, el conjunto azulgrana jugó un partido muy serio ante conjunto amarillo. Ernesto Valverde apostó por las rotaciones, seis cambios respecto del equipo que saltó al campo el domingo ante el Madrid. De entrada, el Barça no quiso dejar respirar al Villarreal. La actitud de los muchachos de Valverde tuvo premio. Coutinho, Paulinho y Messi marcaron antes del descanso. En el segundo tiempo, el Barcelona levantó el acelerador. Lo aprovechó el Villarreal para descontar, Sansone de Carambola firmó el 3-1. Pero el Barça quería cerrar el duelo con goleada. Rakitic se inventó una gran jugada, para que Dembélé firme su segundo gol en la Liga. El francés jugó uno de sus mejores partidos con la camiseta del Barça y marcó el 5-1, después de una gran jugada personal. Suscríbete al canal, dale like y comparte para más videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!